La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, no hay otra. Buen día para ser leales a nuestro camino. Tenemos el día del perro lunar, Ka-Ok. El quino día número 210, tenemos un portal energético, estos casilleros en azul verdoso. La energía es más intensa, mantener nuestra paz, nuestra armonía, nuestro centro. El perro, Ok, es el glifo maya número 10. El perro es la lealtad. El perro es la valentía. El perro es el amor incondicional. Nos invita hoy a ser leales a nuestro camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Este es uno de mis compañeros de camino, Pacal, y es súper leal y amoroso. El perro nos recuerda amar con un corazón abierto. Así lo hacen los perritos. Nos aman incondicionalmente, sin condiciones. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz, nuestra sombra, nos aman. Un buen día para amar con un corazón abierto, pero aprender a poner límites amorosamente. Porque aspectado en sombra, el perro puede ser celoso, posesivo, controlador. Pacal, cuando quiere sus cariños, no me deja en paz. Y en ocasiones es celoso de esta malla. Entonces, prestar atención. Un buen día para ser leales a lo que hacemos. Confiar en nuestro camino. En verdad. El tonal número 2 que le acompaña, que es el tonal de la polaridad. De la dualidad. Con este tonal, vemos los obstáculos, los desafíos en esta trecena de la luna, que es mantener, sentir las emociones y no consentirlas. Y el perro con su amor incondicional nos va a ayudar. El tonal 2 nos recuerda la dualidad, que vivimos en una experiencia dual. Es la polaridad, el par de opuestos. Vivimos en dualidad o meteotl. Para que exista algo, debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Somos duales. Podemos trabajar nuestra vibración en luz o en sombra. Reconocer nuestra dualidad. Nos guía la energía del viento. Ic, el glifo maya número 2, el viento es el aliento divino. La comunicación que nos guía el poder de la comunicación. Mejorar nuestra comunicación, pensar bien lo que decimos. Que la mayoría hablamos de lo emocional. Las palabras no se las lleva el viento. Crean o destruyen. El aliado es la luna con la misma trecena o onda encantada. Y el aliado es evitar reprimir la luna glifo maya número 9. Evitar reprimir las emociones. Sentirlas, pero no consentirlas. Podemos sentirnos emocionales. La energía se puede sentir intensa. Especialmente con este portal energético. Kini Chahao, el sol, está más intenso. Poder oculto del mono, glifo maya número 11. Poder de la risa, reír. Ser como niños. Nos han condicionado como adultos a ser muy serio. Hay que reír. La risa es sanadora. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas que te dolió el estómago? Es muy terapéutico y ayuda muchísimo. Pero la mayoría como que ya nos hemos perdido en el maya, la ilusión. El mono, Chúen, entra y sale del maya. No se pierde. Y bueno, el Kinnantipo del reto, el desafío, es el sol. Ajao, el último de los glifos mayas. Y el sol, Ajao, nos invita a iluminarnos. El reto es aprender a poner límites amorosamente. Esto es muy importante. Porque la gente nos trata no como los tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Y en este día, quizá en tu relación y todo, si has estado en una relación abusiva, un pariente, alguna amistad, es porque tú lo has permitido. Aprende a poner límites amorosamente. Separarte de personas. No los podemos cambiar. Eso es muy desgastante, tratar de supuestamente cambiar a una persona. Muchas personas que son novios y se casan, a menudo las personas piensan, voy a cambiar a esta persona. Y luego no los cambian y ya hay conflicto. Y bueno, estamos en la trecena de la luna. Trece días que se nos invita a prestar atención a las emociones. Sentirlas, pero no consentirlas. Esto es muy importante. Perdonar, trece días para perdonar. Es muy probable que se den situaciones donde hay que perdonar para beneficiarnos, para purificarnos emocionalmente. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, mejorar tu vida, estoy llevando a cabo un diplomado en astrología maya de cinco meses, para que aprendas de una manera eficaz, de una manera simple. Puedes hacer cartas natales maya, si lo deseas hacer así. Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Y no en la queja. Hay un junacú. Heba Maya. Emajo. Emajo. Gracias por ver el video.